El próximo alcalde de Guadalajara, si no tiene comunicación con las autoridades federales, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, pierde completamente su capacidad de gestión. Y lo voy a decir con todas sus letras, porque aquí es donde está la posible solución de la situación financiera actualmente en el municipio. Una prevención financiera que aplique a una PP, que no genera, que no produce, me parece que es una prevención financiera que tiene serios riesgos de tener un desarrollo catastrófico al final del año. Yo por eso sí insistiría y aceptaría desde este momento la invitación que nos hace Roberto. Ojalá podamos estar súper cerca en el próximo gobierno municipal para que todas las inversiones que hagamos, para que todas las acciones que implementemos, tengan precisamente un sustento de visión de largo plazo que nos permite encontrar el mejor instrumento. El mejor instrumento para poder cumplir con la responsabilidad, el mejor instrumento para darle a Guadalajara la estabilidad financiera que necesitas. Y me permito, a nombre del Instituto, entregarles un reconocimiento por su presencia. Gracias, acción nacional.